es que tengo sorpresa con el cerrador con el alis blanco hay un millo después sorpresa es sorpresa es sorpresa mismo el palomo alis blanco vamos a grabar que esto es bueno vamos a grabar, vamos a grabar, vamos a grabar caballero vamos a grabar caballero aquí está la presa sorpresa aquí caballero le va a mostrar el niño, mira, como le gusta, le va a estar así se pone perro palomita, empera caballero con el palomo que hay en el alis blanco, aquí la número 61 con el cerrador este es el cerrador número 61 para la alis blanco así se pone perro caballero saludo piquete esto no para aquí todos hacen su aquí todos aportan su su granito de arena bien